Resumen de octubre-octubre-octubre-octubre viene siendo la remata novela de José Luis San Pedro, tiene una historia larguísima que escribió durante 20 años, teniendo un análisis, es una obra-obra que va exponiendo en el texto múltiples historias y enlaza al escritor en su cosmovisión. Yo el Supremo es una novela del Paraguay Augusto Roabastos. Se expone a algunos individuos y sus cambios, es una obra completamente imaginativa, más que incita a los que leen a seguir leyendo, ya que su contenido es riguroso y atrayente. Tiene dentro historias paralelas en las que están un palacio de la Villa de Madrid, con los individuos personajes principales Agatha y Luis, que procuran su identidad y está pensado en un sitio más o menos en los años 60. Y la crónica de Miguel, el que es el escritor de la novela, que busca el desprendimiento terminado de un pasado y salir de este amor irrealizable. Los individuos de la novela se hallan muy establecidos y sobre el comienzo de la democracia en España, más allá de ser un libro con muchas páginas va incrementando las ganas del lector, es exactamente por ello que no se aburre sino cada vez quiere seguir leyendo para entender en qué termina. Es una novela completamente imaginativa que les proporciona una colosal seguridad y seguridad al lector, sobre todos a los que tienen gusto de los libros extensos y intensos, como lo es Octubre-Octubre. La forma en que sucede la narración de cada personaje y cómo varía las temporadas y las ocupaciones culturales, en este enorme relato que tiene dentro situación y algo de imaginación. Por su riguroso contenido, el constructor nos detalla que fue a lo largo de varios años que tarde escribiéndolo, con lo que lo sintetiza como testamento esencial.